Hermanos y hermanas de la fe, vamos a recitar la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe, basada en el Evangelio, que se titula Cafarnaún. La envidia es muy mala, amigos. Nadie es profeta en su tierra, y aunque Cristo hacía prodigios, quien no quiere ver, se cierra. Pero esto sigue pasando. España siglos cristiana, y nos han dado el cambiazo, de la noche a la mañana. En cuanto quitas a Cristo, te inventas tus propios dioses. Piensas que tú eres más listo, en Instagram, con tus poses. Occidente se ha vendido por baratijas de moda. Mira a Satanás qué pillo, y los tiene haciendo cola. Baratijas te vendemos, baratijas de Satán. Las tenemos a buen precio, por tu alma te las dan. ¡Uy, qué bien! Total, un alma, si no me sirve paná. Corazain y besaida, en tu barrio encontrarás. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunco andragón sit mi lux. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!